La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida En nuestra escuelita que todo ser humano, a no ser que esté en una fase muy avanzada de demencia, de desequilibrio mental, emocional, está conectado con su existencia. Ese ser humano sabe que existe, pero sabe que existe como un ser humano. No existe como una ave, como un pez, como un cuadrúpedo, como un simio. Existe como ser humano. Su naturaleza es una naturaleza humana. Sabe que existe como un hombre o como una mujer. Y tercero, tiene una identidad psicológica que coincide con su nombre. Esa conexión, esa conciencia, esa certeza de la existencia determina su cotidiano vivir. Todo lo que hago, lo hago como un ser humano. Todo lo que hago, lo hago como un hombre. Soy consciente de eso y como fray José. Pero queremos, hermanos, hermanas, que la esencia determine la existencia. Determine todo lo que yo hago. Que esa oración que hacemos, hermanos, hermanas, sea una realidad. La oración de la filiación divina. Que yo siempre piense, el pensamiento, que yo siempre piense como un hijo de Dios. Que yo siempre hable como un hijo de Dios. Que yo siempre sienta e imagine y actúe como un hijo de Dios. Que yo tenga una relación de amistad con mi Padre Dios, con mi Salvador y Redentor Jesucristo, Hijo de Dios y mi hermano. Una relación de amistad con Aquel que me santifica. Y me da la conciencia de mi esencia, el Espíritu Santo. Una relación de amistad, de diálogo, de interacción, de obediencia mayor que la amistad que yo tengo. Con mis padres biológicos, con mi mejor amigo, mi mejor amiga. Siempre decimos, hermanos, hermanas, que lo suprasensible, lo trascendente, supera lo inmanente. Supera lo sensible. Porque lo trascendente es eterno. Siempre ha existido. Yo no soy eterno. Yo no siempre he existido. Y yo podría, y puedo no existir, y el mundo continúa. Pero el fundamento del mundo tiene que existir por necesidad ontológica. Luego la relación con el Padre, el Hijo del Espíritu Santo, será mayor que la relación que tengo con mis progenitores. Con la relación de un esposo con una esposa. La unión espiritual, en el plano humano, más profunda, hermanos, hermanos, es la unión de los esposos. La unión biológica más profunda es la unión de los hijos con su mamá. Pero ningún hijo se hace uno con su madre. En el matrimonio, sí, el esposo se hace uno con su esposa. Ahora la intimidad con el padre supera la intimidad de la relación esponsal de la pareja. Entonces, hermanos, hermanas, esta es nuestra meta. Esto es lo que buscamos. Aquí encontraremos la plenitud de la felicidad, del amor, de la paz. Cuando estemos real y verdaderamente conectados, conectados con nuestra esencia. Y nuestra esencia es que somos hijos de Dios. Para eso Dios nos creó, para eso Dios nos trajo al mundo, para eso Dios pensó en nosotros, los seres humanos, para hacernos sus hijos y sus hijas. Pero no tenemos esa conciencia, no tenemos esa conexión. Esa verdad no tiene incidencia en nuestras vidas. Como siempre decimos, es una verdad periférica, es una verdad marginal, no es una verdad central que constituye y determina todo mi ser. Le queremos, hermanos, hermanas, que en este siglo XXI, brote, brote, se dé el nuevo Pentecostés. En el primer Pentecostés, aquellos hombres y mujeres fueron testigos de la resurrección de Jesús. En el segundo Pentecostés, seremos testigos de los efectos de esa resurrección, de la redención y de la filiación divina. Hombres y mujeres, sepan con absoluta certeza que Jesús ha resucitado y me ha hecho a mí Hijo de Dios. El yo soy el que soy, el viviente, el eterno, el Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, la inteligencia suprema, el conocimiento supremo, la belleza suprema. Ese ser es mi papá y me ama. Brota el asombro místico, el éxtasis de la alegría, la obediencia permanente al Padre. Y seremos, hermanos, hermanas, como Jesús en la tierra. Y así como Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, nosotros diremos con Jesús, yo y Jesús somos uno. Hermanos, 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 esto es lo más sublime, lo más bello, a lo cual puede llegar un ser humano, a la conexión con su esencia. Busquemos, hermanos, hermanos, esta es nuestra verdad más profunda, para esto Dios nos ha creado, para que nos conectemos con nuestra esencia, con nuestro ser Hijo de Dios. Y esa verdad, que es nuestra verdad eterna, determine nuestro ser y nuestro obrar histórico. Esta es la razón de ser, de nuestra escuelita, donde se enseña la espiritualidad de la filiación divina. Conexión, conexión, conexión con nuestra esencia. Estamos, hermanos, hermanos, hermanas, comentando capítulo 17 de San Juan, esta oración bellísima de Jesús, verso 5. Ahora, Padre, gloríficame tú, junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado, antes que el mundo fuese. El Hijo ha glorificado al Padre, cumpliendo su obra, la obra que el Padre le encomendó al Hijo. La obra de la redención y de la filiación divina. Ahora, el Hijo pide que el Padre lo glorifique, junto a Él, con la gloria que tenía a tu lado, a su lado, antes que el mundo fuese. Está hablando nuestro Jesús, hermanos y hermanas, de su pre-existencia, junto al Padre y al Espíritu Santo. El Hijo, el Logos, el Verbo, la Palabra, la Sabiduría, siempre ha existido, junto al Padre, antes que el mundo fuese. Que nosotros, hermanos y hermanas, glorifiquemos a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo, haciendo siempre lo que agrada a la Santísima y Augustísima Trinidad. Señor mío y Dios mío, Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Amén. 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 Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos, concedenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo. Tu hijo amado. Amén. 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 de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humanidad. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, Ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, Intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, de la conexión con nuestra esencia. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice y descontamina a todas las personas y lugares en el planeta tierra, que se encuentran bajo la influencia del diablo infernal, sus ángeles caídos y sus minítulos en la tierra. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice Jesús a todas las personas que tienen deudas y no puedan, no pueden saldarlas. Que con tu providencia amorosa, Jesús, puedan saldar sus deudas y dormir en paz. Amén. Bendice Jesús a todas las mujeres que andan buscando una ayuda, un compañero adecuado para formar su santo matrimonio. Amén. Amén. Gracias por ver el video.